Alcoolizado curando el dolor por la herida que ya en el fondo a mi me dejó Solo y vacío es que me encuentro yo en una cantina curando el dolor Alcoolizado curando el dolor por la herida que ya en el fondo a mi me dejó Solo y vacío es que me encuentro yo en una cantina curando el dolor Tomando alcohol porque me hace falta, quiero sacar esos recuerdos nudos de mi garganta Borrar los lazos que me abrazan, del amor y el fuego solo quedaron brazas Dime que pasa porque te sigo extrañando, todos los días me la paso en mi cuarto forjando Por el humo que suelto tu rostro ya se esta formando, quiero que todo esto pase y del 20 irme olvidando Tomando alcohol a tu recuerdo le sigo llorando, aunque fui un hijo de puta contigo estuve jugando Tomando alcohol a tu recuerdo le sigo llorando, aunque fui un hijo de puta contigo estuve jugando Alcoolizado curando el dolor por la herida que ya en el fondo a mi me dejó Solo y vacío es que me encuentro yo en una cantina curando el dolor Alcoolizado curando el dolor por la herida que ya en el fondo a mi me dejó Solo y vacío es que me encuentro yo en una cantina curando el dolor No valoré lo que un día hiciste por mi, los consejos, los regaños y aun así te hice sufrir Quisiera tenerte aquí y decirte que lo siento y sin ti no puedo vivir Pero ya no se podrá, a mi lado tu no estas y lo que hoy estoy cantando tu no lo vas a escuchar Estoy abriendo le paso al corazón, diciendo lo que siento a través de esta canción Ya se terminó la opción de tu sexo y el peor Si preguntan tus amigas diles que no fui el mejor Yo, que yo no fui el mejor Diles que yo soy peor Alcoolizado curando el dolor por la herida que ya en el fondo a mi me dejó Solo y vacío es que me encuentro yo en una cantina curando el dolor Alcoolizado curando el dolor por la herida que ya en el fondo a mi me dejó Solo y vacío es que me encuentro yo en una cantina curando el dolor Que vilara, zona centro A lo mejor no valore el tiempo que estuvimos juntos Y estoy muy arrepentido Pero tenlo seguro que con esta yo te olvido A lo mejor no valore el tiempo que estuvimos juntos Y estoy muy arrepentido A lo mejor no valore el tiempo que estuvimos juntos Y estoy muy arrepentido Gracias por ver el video.